Y bueno, uno que acaba de llegar, es nuestro querido Larry. ¡Qué lindo, baby! ¡Qué bueno que tenerte con nosotros! Aquí lo tienen, vivito, coleando, y bueno, enterito después de ese accidente de bicicleta. No, estoy muy bien, fíjate. Me da mucho gusto saludarte. De verdad, te estimo, te respeto, yo creo que... ¡Miren qué lindo está, oye! No, te lo tengo que decir al aire. O sea, respeto tu trabajo y todo, pero estoy muy contento de poder estar otra vez platicando contigo. Yo también. Extrañaba, ¿eh? Una pieza, porque yo decía, me lo van a traer en pedacitos, no, mira, mira, date la vuelta. Para estar seguro, para estar seguro. Aquí la gente lo adora, oye. Estoy bendecido, porque imagínate, después de ese accidente puede haber perdido la vida, pero yo creo que ha sido otra de las cosas que me pone Dios para, obviamente, seguir por el camino de que Él quiere que vaya, ¿no? Yo creo que he sido bendecido, todos los doctores me lo dijeron, todavía tengo algunas secuelas, las estoy tratando. No se te nota nada para que sepa. Ya que traigo maquillaje, pero... ¡Ah! ¡Mande! ¡Eh! Oye, sin que se ponga celosa la mía, recomiéndame esa maquillista, porque... Bueno, no, 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 ahí está atrás, ahí está atrás. Pero muy contento, muy contento, porque venemos ya con una nueva temporada, más, ya son siete años de la Rimanía, y bendiciones han sobrado siempre, yo creo, porque cada vez que lanzamos una temporada, el público, pues, está con nosotros, en este año me les caso, y ustedes, más que nadie, van a tener la exclusiva de esta boda. ¿La boda va a salir por la Rimanía? Solamente por la Rimanía, y si se cola por ahí un medio, pues yo no sé, yo tengo control de eso, ¿no? Pero estoy luchando porque sea exclusivo para la gente que mira mi reality, y yo contento, no, contento. No sabía que era tan bello preparar una boda si no me hubiera casado hace muchos años. Bueno, cuéntame un poquito de... un detallito de la boda, un alguito. Bueno, fíjate, me estoy encargando... ¿Va a ser un bodorrio o va a ser algo sencillo? No, va a ser algo muy sencillo, porque a raíz de que en la cárcel y en el hospital se conocen los amigos, he recortado ese círculo que obviamente va a haber muy pocas personas, las personas que estén ahí, obviamente son las personas que deben de estar, desgraciadamente me he alejado de muchas personas, y por eso yo creo que por eso pasan las cosas, porque a veces nos cegamos en creer que a veces una persona nos está brindando cariño, amor, respeto, y no es así. Yo creo que me he dado cuenta de esto, y van a estar personas muy cercanas conmigo. ¿Va a ser en la plaña, en la montaña? ¿Dame otro tipo? Va a ser en una montaña. ¡Ay, qué lindo! Me encanta, me encanta la vida de la montaña a mí. Ok, una pregunta, ¿y va a ser con traje de novia largo, blanco? Bueno, Kenia, o sea, yo soy productor también del reality, y Kenia no me ha dejado ni que yo vea esos episodios, así que no sé cómo va a ser el vestido de ella. Sé que va a ser espectacular, porque aparte tengo una gran mujer, y yo creo que va a ser algo muy bonito. Y yo, no sé, estoy emocionado, y estoy ahorita como, no sé si mi entrada la quiero hacer a caballo, no sé si voy a entrar en burro, en vaca, en algo tengo que entrar. En algo, en algo. Entro en vaca, en burro y caballo, ¿qué? ¡Ay, ay, ay! ¡En burro, en burro! Bueno, bueno, yo quiero preguntarte, yo sé que en este accidente que tú tuviste en bicicleta, se te afectó la dentadura, ¿va a haber mordisquito en la noche de luna de miel? No, mira, fíjate que increíblemente... Espérate, ¿va a haber mordisquito en la luna de miel? Eso siempre ha habido, tía, te imagínate. La dentadura sigue funcionando en este departamento. Oiga, yo ya tengo 10 años junto con mi mujer, o sea, ya esto que estamos haciendo es algo muy bonito que queremos formalizarlo ante Dios y ante las leyes también de aquí, de California, ¿no? Pero yo creo que es algo que todavía no puedo decirle que estoy, porque a partir de lo que me pasa, estoy creando una fundación para ayudar a muchas personas que tienen problemas dentales. Entonces, yo todavía han pasado nueve meses y la parte de abajo es una base que traigo ahorita, traigo en la preparación los dientes de arriba, traigo implantes y traigo ya listo, pero lo de arriba, lo de abajo es algo, es una trampa que traigo, pero si Dios quiere, muy pronto ya voy a terminar esto. Entonces, crear conciencia, ¿no? Que muchas veces es muy caro aquí en Estados Unidos el tener atención dental y voy a empezar, si Dios quiere, muy pronto una fundación para ayudar a muchas personas, muchos paisanos que tienen ese problema y por recursos no pueden obviamente atenderse alguna caries, algún diente. Entonces, voy a empezar, si Dios quiere, muy pronto con eso. Te propongo que le hagamos un cambio de imagen a alguien en el programa con Kiki Usales y lo saquemos aquí en el show. Claro, claro, ya hablé con mi dentista, tengo ya el equipo preparado, si Dios quiere, vamos a llevar las cámaras para regalar la primera sonrisa con Larry, que le quiero llamar así. Me parece que lo podemos hacer en el show con Kiki Usales, cambio de imagen. Larry, te deseo suerte, Larry Manía, arranca el 30 de septiembre a Bravo Dorrio y Solo por Universo. Te meto un beso bien grande. Mucha suerte. Y ya lo saben, ahí lo tienen. El horario en pantalla. Bueno, vamos ahora a felicitar a Salma Hayek, que renovó sus votos matrimoniales hablando de bodas, nada menos que en Bora Bora, que era romántico. Y ahí me tengo aquí y yo también. Y ahí vieron en sus redes sociales las fotos de ese romántico spa donde lo hizo realidad con su esposo, Francoise Henry Pinot, la sorprendió con esa preciosa ceremonia, su hija Valentina fue la que lanzó los pétalos de rosa, en fin, fue una década de matrimonio, así que hubo felicidades por partida doble. Le pido ayuda y ella me pregunta, ¿habla inglés? Fue lo primero que ella me dice. Yo respondo, no. Y dice ella,